Hola, mi nombre es Rodolfo Cruz de Aña Sandoval, estoy aquí en el Hospital Jerusalén. Mi primer año fue, mi primer cirugía más bien fue la manga. Bajé 70 kilos en un año, pesaba 142 kilos. Yo regresé aquí para que me remangaran otra vez. Los doctores me trataron súper bien y aquí estoy otra vez, estoy sano.